¡Suscríbete! 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 de nosotros, que viene bien duro para la calle, pero en todos los lados, en todos los lugares, para que conozco, ya tú sabes, bloque real.net, ya, díselo yo mal, a la gente que está ahí aquí. ¡Veis! Oye, yo estoy esperando que tú me digas más que suceda, solo que vienes a la calle a montar, pero en todos los lados, en todos los lados, pero en todos los lados, en todos los lados, no me digas lo rico, me chamarrita toda, llame por favor, no te recruta, que yo necesito que yo parte de mi vida, que yo te la desvira, yo quiero un radio un momento contigo, yo quiero ser como mi, convertirme en tu abrigo, quiero ser el hombre que derrope pensamientos, quiero hacer que vía, oye, sorpresa que yo me digas como si yo me canta, yo no he quiso, porque no quiero, no voy, voy a dar juicio, te pido poema, llevando flores, con tal de gente de mí, con el amor de Dios, cuando diga yo te he gustado, ven tu costa, que en el momento, te pido labios, pero en la tizueña, como una locura, pero yo quiero contigo, con tu abrigo, algo más diferente, en realidad, es que la decisión es tuya, pero creo que se está haciendo difícil, porque en el real, pero así es la vida, en la vida, ojalá fue aquí, pero nosotros lo que estamos, creando que tú me digas lo que entiendes, para ti poder saber si es que tú me odias, no sé si es que tú me odias, pero yo no te voy a creer, así es que tú me odias, pero yo no te voy a creer, no sé si es que tú me odias, estoy esperando que tú me digas lo que tú entiendes, para ti poder saber si es que tú me odias, No sirve que te sube, pero yo te voy a celebrar Que la decisión es tuya y tuve la avanzación Para que, en la fe de Dios, hicieron a la fe Estamos en casa de niños, estamos trabajando bien con uno Es para adelante que vamos, y nos vemos en los locos En la fe de Dios, con las páginas diferentes que nos apoyan Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios